hoy en día los sitios de trabajo para muchas personas son sus propios hogares partiendo de esto cómo deben ser las relaciones del trabajo y cuál es el papel de la gestión humana en este nuevo entorno para hablar de este tema vamos a dialogar con juan carlos pérez director de extensión multicampos de la universidad pontificia bolivariana juan carlos con la bienvenida empecemos comentando un aspecto que es muy vital está claro que en esta nueva normalidad las personas se convierten en el activo más importante en una organización un saludo con carlos muy especial para ti y todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo a través de negocios en tu mundo la verdad es que las personas hoy frente a esta nueva realidad frente a esta nueva normalidad nos tenemos que convertir en el activo más importante de las organizaciones muchas veces esa frase ha sido una frase de cajón comercial pero hoy que ha demostrado que estamos iniciando una nueva era que nos estamos enfrentando a procesos de resiliencia organizacional muy altos donde el repensar de las organizaciones parte del meridiano del valor que le podamos dar a las personas a los seres humanos en las organizaciones yo creo que hoy estamos frente a una situación que nos exige ver las personas hoy con un activo estratégico como un valor agregado muy importante para lo que es el desarrollo de las organizaciones y de las empresas que quieren caminar en esta nueva realidad que se está viviendo en el mundo de hoy juan carlos entonces cuál debe ser el papel de la gestión humana en esta nueva realidad empresarial indiscutiblemente el nuevo rol que hoy tiene el proceso de gestión humana es trascender esa visión que se ha tenido siempre de apoyo de trámite de simplemente operar procesos legales o como lo decimos ahora del talento humano hoy se requiere una visión de la gestión humana muy en concordancia con la estrategia del negocio gestión humana se tiene que convertir en el core de la organización de tal manera que se puedan dinamizar todos los procesos de gestión humana en clave de las nuevas realidades unas realidades que ya no están delimitadas por un espacio físico unas realidades que requieren hoy nuevas competencias y nuevas capacidades una realidad que exige que la dinámica de los procesos de gestión humana se amplíen se dinamicen y se flexibilicen y en ese orden de ideas debemos hacer que la gestión humana pase de ser un apoyo en todo lo que es el trabajo gerencial para convertirlo en la verdadera estrategia del negocio juan como se deben plantear las nuevas relaciones del trabajo a la luz frente a la realidad del mundo empresarial que estamos viviendo hoy indiscutiblemente las nuevas relaciones del trabajo tienen que estar basadas en dos conceptos fundamentales la confianza y la gestión por proyectos la gestión por productividad la gestión por efectividad de los equipos de trabajo hoy es fundamental llenar a las personas de confianza creer en ella en el manejo de sus tiempos desde los sitios donde están ejerciendo su trabajo porque hoy la figura del teletrabajo se convierte más que todo en la gran opción para mantener la dinámica organizacional pero ese teletrabajo tiene que estar lleno de confianza y y sobre todo de empoderamiento para las personas y lógicamente el desarrollo de equipos de alto desempeño porque realmente no se trata de seguir individualizando el trabajo cada uno siéndolo desde su casa o desde el sitio donde esté sino como se van generando dinámicas que sean efectivas para fortalecer y desarrollar estos equipos de alto desempeño en nuestras organizaciones Juan el teletrabajo y estas nuevas formas de elaborar cómo se definen y cómo se relacionan con la vida personal además cómo validar la calidad de vida de los empleados indiscutiblemente tendremos que tener un equilibrio entre la vida personal la vida familiar y la vida de trabajo el teletrabajo hoy con la legislación que existe en Colombia y en el mundo se convierte en una opción que hay que valorarla y que hay que fortalecerla pero también el trabajo tiene que ser un trabajo donde se entienda muy claramente que debe propiciar la calidad de vida de todos los empleados en ese orden de ideas las dinámicas y las dinámicas y las relaciones institucionales nos tendrán que llevar a que se defina todo el protocolo toda la formalidad de cómo ejercer un buen ejercicio de teletrabajo de conectividad de enlace entre los equipos pero también desarrollando esas otras estrategias muy liderados de gestión humana que generen el bienestar que generen calidad de vida que generen desarrollo para las personas de tal manera que haya satisfacción y que el teletrabajo no se convierta en una carga día y noche para las personas en su mundo familiar o personal Juan, finalmente, ¿qué viene para las personas en ese entorno laboral y profesional en este futuro cercano? Juan, mi consideración y reflexión al respecto es que estamos enfrentados a una nueva era yo creo que en la historia de la humanidad quedará marcado esta situación, esta complejidad del nivel mundial como la puerta de entrada a una nueva era donde las personas, las organizaciones, el Estado tendremos que pensar muy en clave de sostenibilidad de valorar lo económico, lo social y lo ambiental como un todo se pensaba que lo que seguía eran nuevas revoluciones industriales mediadas por la tecnología, por los avances, por el desarrollo y la innovación y eso seguirá siendo válido porque se están acelerando muchos procesos y desarrollos tecnológicos pero digamos que esta nueva era para la humanidad nos marca en términos de cómo tienen que ser las nuevas relaciones humanas cómo tienen que ser las nuevas realidades laborales cuál es la prioridad de los seres humanos en este momento el poder de lo simple, el valor por la naturaleza el valor por el medio ambiente y todo lo que significa ese equilibrio social entonces debemos desarrollar una serie de estrategias que garanticen ese equilibrio entre lo social, entre lo económico y lo ambiental Juan definitivamente tienes razón en decir que estamos viviendo una nueva era muchas gracias por esta participación y por validar el papel que tienen las empresas en su gestión de la calidad humana, su gestión humana esto es, negocios en tu mundo, inspiración para la acción